¡Good morning! ¡Buenos días! Hoy vamos que ya por fin vamos a terminar, bueno, va a terminar el gordo de la obra, ¿verdad? Sí, ya por fin, por fin. Harto de trabajar los fines de semana, bien. Son las 7 y vamos a grabar ahora que más o menos tenemos agua en careto. Bueno, el gordo va a dormir, yo voy a levantar de las 5 y cuarto y más o menos. Pues me he puesto de senta para grabar. Y nada, que esto que vamos a grabar durante el día, ¿verdad Gordi? No sé, tampoco lo vamos a hacer porque hoy la verdad que sobre el avance todo se terminará hoy. Yo creo que sí, vaya. Estaba dando una alarma. Por si nos quedamos dormidos o algo, yo qué sé. Sí, porque la verdad que hoy, hora de comienzo, no había ninguna. Porque como era poquito, pues por eso. Hoy la verdad que conectar los interruptores, los enchufes y demás, ponerle tapar un par de cajitas. Nada, cuatro tonteros y medio. Pero hay que hacerlas. Y no uno no cobra. Pues eso es lo más importante. Hoy se cobra. ¡Yoohoo! Y nada, que esto que vamos para allá y lo grabaremos y demás ahora. Sí, se graba allí y demás. Bueno, toda esta casa. Pintamos hoy aquí. Todo ahí encima. Y ya lo está fregando. Esto a lo gordo. Lo tenemos que quitar de esto, de dulcemente y demás. Y ya lo guardo esta. Por aquí. Que son las 10. Ya mismo terminamos. Poniendo enchufa que también lo estoy tomando. ¡Hola! Pues ya hemos llegado y nos hemos duchado. ¿A qué sigo? Sí, nos hemos puesto muy, muy, muy freguitas. Y vamos a hacer tortellini para comer. A que te miras en la pantalla. A que te miras para acá para mirar para ellos. Me desmaquillé y ya me he puesto bien freguitas. Lo he mostrado también en Mercadona. ¿A qué sigo, Gordi? Sí. Y ahora estamos buscando una receta para las boquitas de mar. He encontrado aquí ensalada de arroz y boca de mar. Ideal para el veano. Este tiene que estar de buena que te caras. Nosotros lo vamos a intentar hace un día. Y también, no sé cómo coges la cámara, la verdad. Porque si te fijas siempre se mueve todo el brazo. Entonces voy a coger palo selfie y me desgrajo en un palo selfie. Para que llegue, estaría guay. Estaría guay, pero ¿no va a pesar la cámara mucho para el palo selfie? No pesa, esta cámara no pesa. No? No pesa, no pesa nada. ¡Ay que te quiero! Me da todo gusto, pero voy a pillar el sol, la cara, todo guay. Pues vamos al... ¿Qué? Vamos... ¿Qué? Para que chupen allá a otras bocas, esto a otros bocas. No, para que chupen allá. Pues vamos a la araña de verdagón. Por si una vez. Por si no vendo, sí. Entonces, una vez por día. Sí. Porque ha pasado problemas. De que... La cámara es una mierda. No la recomiendo. A mí no me gusta, ya lo habréis visto en el vlog. Pero para 150€ que cuesta la cámara, no graba la calidad que yo me esperaba. Es que ponía calidad, 720€, HD, no sé qué. Una mierda. Una mierda. Que notan los píceles hasta la camiseta. Pues mire, yo discutió con él porque él decía que no, que él decía que la veía bien. Hombre... A ver... A ver... A ver... Dentro de lo que cabe, yo ya me lo estaba comparando con lo que estamos grabando ahora, con el móvil que estamos grabando ahora. Y es que es una gran diferencia. Sí. Entonces, es que para 150€ ya se queda con la pantalla irreversible, pero hay otras que... A lo mejor me compré una videocámara que tiene mejor calidad porque es para... Para... Porque el vídeo, como quien dice, y graban en Full HD, que dos milos en tapellar... No, entiendo poco, pero yo creo que una videocámara va a ser mejor que otra cosa. Para ver lo que nos dicen. Y ya esa foto, pues mira, tenemos la iPhone, tenemos el Morsanto, y tiene la cámara grande. Con la que grabó el vídeo. Yo creo que le sobra. Pero bueno, ya eso queda en ella. No quiero hacerlo más largo todo que... Porque también es que no me gustan las videocámaras. Pero a mí, yo qué hacer, para vídeo lo que veo, ya... A ver lo que decidimos. Estoy un poquillo cool porque no sé. Haremos una pregunta ahora en el Nacho. ¿Qué comprarías? ¿Vídeocámara o cámara compacta para grabar? Bueno. Buena pregunta. Y a ver qué tal. De todas formas, ya se está subiendo el vídeo de ayer, así que... No creo que online. O likes, ¿no? Nada de que vamos a venir. Lo voy a oler. Sí. Que sé que vamos a venir, pero ya veréis cómo se ve. Que lo intenté, digamos, cambiar de más. Y cambiando así no se veía como yo me esperaba que tenga. Debería de verte. Así que esto que vamos, no me voy a rellamar. Que llevamos dos minutos y medio. Y este blu se va a hacer muy largo. Pero creo que este va para el Lady Rock. Sí, este es el fin de semana. Porque es que si no, lo hago así no es por nada. Sino porque... Si tengo que subir blogs diarios. Subir en el canal principal. O sea, en este. Y demás, el ordenador pobre chico mío me va a decir. Hasta aquí he llegado, hermano mía. Adelito, no, que es nuevo y de más, ¿no? Pero también que el internet va súper lento y que me voy a tirar 3 horas subiendo este vídeo perfectamente. Un vídeo de 15 minutos, 4 minutos de una explot, se lleva 4 o 5 horas. Entonces es muy sabor, el ordenador encendido, el no te va bien el internet, te va más lentillo. Y entonces pues por eso. Y nada, ya ahora os comentaré que está dos. A comer. En realidad es que como esto hace, bebé. El gordo. De nuevo. Mira esto, mira. Este es el desastre después de ir a sentarme. Quiero un poco de la Coca-Cola. Y mira que me lo ha pedido cero por lo mismo porque no empalaga tanto, pero va.